¡Ay, Mr. Eagle! 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 ¡Ay! ¡Ay, Mr. Eagle! 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 Eso es lo que experimentan algunos de los borrachitos, algunos hombres que se les hace fácil tomar y experimentan este tipo de situaciones. Continuamos con otra historia que es muy conocida por muchos. a aquella mujer que maneja hierbas, que se chupa a los niños, o peor aún, en la luz a los hombres. Hay muchos relatos acerca de esta mujer, muchos relatos que nos cuentan que se aparecen las azoteas, que hay veces que se llevan los niños, en especial aquellos niños que aún no han sido bautizados. Estamos a punto de llegar al Panteón, un lugar donde muchas personas rumoran que en ese árbol que alcanzamos a ver que está seco, en las noches se para hasta la punta de ese árbol. Seamos atentos y veamos si logramos alcanzar ver algo. Tratemos, tratemos de entrar con respeto aquí a pasar con respeto por el Panteón. Recordando, recordando que aquí descansan las almas de nuestros cielos difuntos. Aquella mujer que alcanzamos a ver en la punta del árbol, ese es su ser mítico. Ayer experimentamos, ayer experimentamos algo sobrenatural. Escuchamos aquellos lamentos. Muchos pensaron que era parte del guión. Inclusive pueden ver el video en la página de Covichix, en donde se escuchan gritos que no estaban en el guión. Recordemos que la bruja es un ser mítico, lleno de misticismo. Una persona que se puede transformar en un animal parecido al guacolote. Las historias que hemos escuchado de nuestros familiares y amigos relatan que se quitan los pies, que se quitan las manos. Muchos han escuchado esas historias. Inclusive apenas hace unos escasos años hubo una historia que nos relataron y que salió en los periódicos. En el cual un taxista atropellaba a un guajolote. Esta persona se le hizo fácil echándolo a su cajuela, para el otro día dárselo a su mujer y lo preparara. Se fue a dormir tranquilo. Al siguiente día, al abrir la cajuela del taxi, se encontró con aquella sorpresa. Aquella sorpresa era una persona, una mujer sin brazos, sin pies y sin ojos. En los periódicos, en los periódicos, salió esa noticia. Muchos llegaron a escuchar esa noticia. Inclusive en las noches como hoy de luna, podemos observar la luna como se torna en un tono misterioso. Podemos ver que cuando hay nubes y hay luna, este ser se puede aparecer. Veamos que en la luna se aparece un conejo. El cual es representado por las brujas. Vamos a seguir caminando hasta llegar al panteón. Recordándoles lo que ayer nos aconteció. Ahorita ya vimos que subieron dos jóvenes adentro del panteón y eso es algo que no les da miedo. Se rumora también que adentro de este panteón existe una tumba, una tumba mística, la cual sepultaron a un ser del que estamos hablando. Muchos, por curiosidad, han entrado a observar. Recordemos que un panteón guarda todas las energías de todas las almas que se fueron al cielo. Las almas que se quedaron atrapadas en el purgatorio o aquellas almas que aún buscan el descanso. No es raro escuchar muchas cosas raras aquí en el panteón. No es raro escuchar algo en la mente. Vamos a guardar silencio para ver si logramos escuchar algo. Recordemos que cuentan muchos que en ese árbol hay veces que se para hasta la cima. Por eso es que es un árbol seco. Cuenta la gente y es algo que se quedará grabado en la memoria de todos ustedes y de todos aquellos que comparaban esas historias. No quisiera espantarnos más si no quisiera estar en este lugar, ya que es un lugar que respetamos mucho y que sabemos que existe la posibilidad de manifestaciones sobrenaturales. Vamos a seguir a terminar con este recorrido. Volvamos al lugar de origen de donde salimos del Dios. No sin recordarles que en noches como esta se puede experimentar un miedo en el cual como venimos en cola no se siente. No casi nunca. Existen muchos relatos acerca de las brujas. Uno de ellos es de aquella mujer En recognize en las noches. Que engatusaba en las noches. A su esposo. ESA mujer. Ocultaba un secreto terrible a su esposo. Ella formaba parte de una asociación de brujas De las cuales solamente ella quedaba Esa mujer para que su marido no sospechara Lo dormía Se salía en las noches Haciendo un ritual un tanto extraño Se quitaban las manos Se quitaban los pies Inclusive se quitaban los ojos Eso lo hacía Para cumplir el ritual El ritual de tradición Un día su esposo decidió ir a una fiesta En esta fiesta El señor decidió regresar temprano a su casa Al observar Que en su casa había una fogata Decidió acercarse Muy sigilosamente Esta persona se sorprendió bastante Cuando llegó a su casa Entró a la cocina Y vio a su mujer En una transformación La vio sin pies Sin manos Inclusive sin ojos A muchos A muchos les aterró Cuando este señor les contaba Se les ponía la pinocha Este señor relata Que fue a enterrar sus manos Y sus pies Y sus ojos En un lugar lejano Donde ella no pudiera ver Él le guardaba mucho rencor A su esposa Porque ella misma había asesinado a sus hijos Cuenta la leyenda Que aún Aún en las noches Se escucha a esa mujer Andarse quejando por los pueblos Por las calles Buscando a sus miembros Buscando Niños Esa es una de tantas historias Que se rumora Que son ciertas Muchos hemos escuchado De las brujas Hemos escuchado Aquellos rasguños En las paredes En las noches Pero lo que si sabemos Es de que esas historias Se quedarán plasmadas En la historia La mosca de borracha A la mosca de borracha A la mosca de borracha Queremos tomar Tomás Tomás ¡Ay, compadre! ¡Ay, compadre! ¡No aguanta nada, compadre! ¡No aguanta nada, compadre! ¡Ya, compadre! ¡Ya cálmate! ¡Abran! ¡No nos quieren abrir aquí, compadre! ¡Caray! ¡Ay, compadre! ¡Ya lo tiro! ¡Ya! ¡Pero veamos! ¡Toquemos! ¡Toquemos la cantina! ¡Abran! ¡Ay, compadre! ¡Ay, ay, compadre! ¡Ah! ¡No aguanta nada, compadre! ¡No aguanta nada, compadre! ¡La ira! ¡La ira! ¡Ya me dice que sí! ¡Ve! ¡Abran! Con esto, mis queridos amigos, estamos a punto de finalizar este recorrido de leyendas. Espero haya sido de su agrado. Esperemos repetir esto para el próximo año y hacerlo más breve. Si tienen alguna historia que nos quieran compartir para transmitirla, vamos a compartir. Vamos a esperar un poco. Vamos a hacer una pequeña representación de todas las historias que vimos. Y cuidado, porque por ahí anda la llorona. Se escucha su lamento. También anda la bruja por ahí, caminando entre la gente, y no sabemos en realidad qué es lo que trama. Sigamos nuestro camino. Estamos a punto de finalizar. Recordemos estas historias. ¡Gracias! 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 Música Esto demuestra que Santa María del Monte tiene historia, tiene tradición. Rescatemos esas tradiciones que son solo nuestras. Música Oh Padre, ya vámonos, cuidado. Música Sigamos avanzando para finalizar nuestro recorrido. Música Estas son las historias con las que contamos aquí en Santa María. Música Y tengamos cuidado porque dicen que en este callejón camina manifestaciones paranormales. Música Música Vamos a esperar un momento en este lugar. Música Hay algún registro que cuentan de hace no más de 150 años. Aquí, en esta delegación de Santa María del Monte, rumoran aquellas personas mayores. Música Cerca de hace 150 años, se quemó una bruja aquí. Muchos de los señores que tienen mayor edad, nos compartieron eso. Música Que aquí se quemó una bruja, hace más de 150 años. Música Personas mayores lo ocultaron, para no generar controversia. Es un hecho que, si es cierto, nos va a impactar demasiado. Y si no es cierto, también nos va a impactar. Música Agradecemos su presencia de todos y cada uno de ustedes, agradeciendo esta oportunidad de brindarles estas pequeñas historias, que, como ya lo mencionamos, son historias reales de Santa María del Monte. Con esto finalizando, les agradecemos, y dentro de un año, vamos a estar con esta misma tradición. Música Vámonos para el kiosco para finalizar este recorrido. Música Compartan sus fotos, sus videos, en la página de Coffee Chicks, para que muchos puedan ver Música Esta gran tradición, que en su primer año, inicia, y que ha impactado mucho. Música Y así finalizamos con la actuación de la Llorona. Música Le damos un fuerte aplauso a la Llorona. Música También le damos un fuerte aplauso a nuestros borrachitos, Jure e Isaac. Música 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 ¿Cuándo nos vamos a poner a otra, compadre? Muy pronto, compadre. También agradecemos a nuestra actora de la bruja, nuestra pequeña bruja que está con nosotros, que nos ayudó a participar y a representar parte de este personaje. ¡Aplausos! Este es el equipo que en este año nos ayudó a presentar esta pequeña obra de teatro, de leyendas. ¡Aplausos! Les agradecemos chicos y también les agradecemos a todos ustedes. ¡Nos vemos el próximo año! Disfruten estas piznas mexicanas que es el día de muertos. Y vamos a estar pasando con mis sopreditos, al que quiera apoyarnos, ahora sí que de corazón, y el que nos regale una sonrisa, ¡No, no está así! Les agradecemos y nos vemos el próximo año. Muchísimas gracias. ¡Aplausos! ¿Quieren que se baile? ¡Sí! ¡Sí! ¡Pues música maestro! ¡Súbanlos! El que guste mirse al baile también, lo invitamos a que se vayan, para hacer las personas durante el mundo. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Pléndelo hacia arriba. ¡Denme sus cortes! Bienvenidos. ¡Bienvenidos! A la mesa de la torre.